Queridas amigas y amigos venezolanos, mañana domingo 28 de julio es el gran día, el día que hemos esperado desde hace mucho tiempo. Hemos llegado hasta aquí superando muchas dificultades, todas las hemos superado. Ayer mismo prohibieron la entrada a Venezuela a personalidades importantes de diversos países que venían a acompañarnos. Somos millones de personas, la gran mayoría del país, que a pesar de todo seguimos sin perder la fe en el cambio. Mañana será sin duda la más importante expresión democrática del pueblo venezolano en los últimos años. Es por eso que quiero reiterarles la invitación a ejercer el derecho que cada uno de ustedes tiene para transformar su futuro. Y ese derecho lo vamos a ejercer saliendo el día de mañana. No quiero dejar de agradecer a todos aquellos que van a estar en los centros de votación haciendo que se respete la voluntad de nuestro pueblo. Ustedes tienen una responsabilidad muy grande sobre sus hombros y estamos seguros que la realizarán de manera ejemplar. También extiendo la invitación al resto de los ciudadanos para que se acerquen al final de la jornada a su centro de votación y sean testigos de la pulcritud de los resultados que se obtengan. Yo, junto a todo el equipo que me acompaña, estaremos durante toda la jornada muy atentos al proceso. Esperamos y deseamos que todo ocurra en paz. Nuestro pueblo merece y desea una jornada en paz. Vamos todos a votar por nuestro futuro, por nuestros hijos, por ti. ¡Viva Venezuela Libre! Gloria al bravo pueblo.